Bueno gente de YouTube, aquí estamos el día de hoy, vamos a jugar Poppy Playtime capítulo 2 El capítulo 1 no lo subí, pero todos ya saben de qué trata el capítulo 1 Bienvenida gente de YouTube, aquí estamos ahora para jugar el capítulo de Poppy Playtime capítulo 2 Ok, iniciamos justo donde terminó el capítulo 1, a huevo, a huevo Vámonos a la fregada, ok, iniciamos con todo, ya, listo Eh, esto no estaba tumbado, pero ahora sí, ¡ah! Oh, yo venía de aquí, de aquí, iba corriendo y ahora hay una puerta aquí, muy bien Pues perfecto, perfectísimo, ¿no? Padrino, la infante es buena ¿Cómo que la niña es buena? No, no creo, no creo que la niña se, ¿sabes? Bien dicen, ¿qué pedo con la luz? No, ya me está cortando la luz la niña y tú diciendo que es buena, no me vengas con estupideces A ver, ¿qué fregados es esto? Bueno, aquí hay un monito, pero todo cumiado, está todo cumiado ese monito O está en sus días, una de dos Pero yo digo que está en sus días, es mi teoría, ¿ok? Aquí, ¿qué fregados? ¡Mande! ¡Uy, me está hablando! Me habló a través de la pared Me dijo, keep going, que sigue continuando ¿Qué es esto? ¿Qué? A ver ¿Como Spiderman o qué? ¡Wii! ¡Ay, como Spiderman! ¡Ay, pero no me salió! A ver, espérate ¿Como Spiderman, no? ¿Sí? A ver, peor ¡Espiderman! ¡Oh! Ok, ok No mal Sí la, sí la atiné Sí la atiné Press here Nomás se ríe como yo Este se ríe como yo ¡Oh! Patas Eh, está altito, eh, está altito Y guapo Se parece a mí Sí, es pa' acá, ¿no? Sí, voy por buen camino Nomás si estoy cerrada esa puerta Me parto la... A ver Ahí está Abierto, papá A ver Aquí hay una flor Y hay una... ¿Esta es una llave? To view inventory Tap to view inventory Que está para ver el inventario Pero no Es la llave de qué? Ah, de la puerta roja De la puerta roja Ya me dio miedo Tú tranquila Tú tranquila Estamos con madre A fiu Como Spider-Man ¿Ya miraste? No es... No es de miedo Este juego es Spider-Man Más morales Nomás que remasterizado Por eso A ver ¿Qué fregados hay aquí? Aquí hay unas manitas Aquí hay algo... ¿Qué pedo? ¡Ey! ¡Hola! Este es el nuevo villano, banda Un cojín ¡Ah, la madre! Aquí hay una cinta Y hay una cartita Dice... No sé qué dice Estoy miope La verdad Están viendo que uso lentes, banda Y cómo... No sé qué dice esa fregadera Agarra la flor de arriba ¿Cuál flor de arriba? ¡Oh! Pero aquí hay una mano Es para esto, ¿no? Sí, sí, sí Ah, wey ¿Qué? Y me estaban diciendo burro Y me estaban diciendo burro Pero no, sí entiendo las señales Si hay manitas Es que tengo que usar mis manitas Vamos para abajo Ey, pero esto se ve muy peligroso Este es un pasillo Y en la última vez que estuve en un pasillo Me estuvo persiguiendo un mono azul No, no Como dice el Nathan Ey, pero se ve muy peligroso Así la hace el Nathan ¡Ea! ¡Ay, qué fregado! ¡No, niña! Aquí sí caben También Como dice el Nathan ¿Qué dijo? No me va a hacer... ¡Es buena! No lo puso en español, padrino No, pues que la niña es gringa ¿No estás viendo que es güerita? Mira Mira su tono de piel Pues obviamente habla Ingoody Ah, esto es la misma fregadera de siempre A ver ¿Y aquí a dónde? ¿Ahí? No, pero ¿cómo le voy a...? Ah Ah, ya, ya, ya Listo Ya te prendí la luz, mija Te bajo hasta el cielo Me está diciendo gracias Que por liberarla De nada Después me la chupa No, no es cierto No es cierto Se mira que está chiquita, ¿eh? Se mira que está chiquita Es broma Puro coto, mija Puro coto, ¿eh? Nada ilegal ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? Que vaya por ahí Ah, por aquí Eh, pero si caben o no ¡Fiu! Ahí voy Ya tu madre me está viendo así No sé qué está diciendo, mija No te entiendo ni madre Porque no habla inglés Pero, pero, pero Simón, Simón, Simón ¡Ay! No, sí, ahí voy Sí, ahí voy Pero, no sé cómo se juega No sé cómo se juega, mija ¡Ah! Ya sé cómo se juega Gracias No se rían, culeros Se están rían No sé Me parece broma Pero no es broma Uno no entiende Uno es del entoprenizaje, banda Como en la escuela Me dijo que me ve ¿Qué me miras? Por este camino ¡Ay! Está muy chiquito ahí Ahí sí cabrán Sí cabrán ahí ¡Ay! ¡Oye! Yo no quepo Yo no quepo ¡Eh! Ah, por acá Yo digo que por acá ¡Ah! Ya Sí, no Pues es que Por atrás Sí, sí Ya, ya miré Ya miré No estoy tan menso Te estoy diciendo Poquito Listo ya Con madre No friegues Me voy a dar en la madre Está muy profundo eso Nadie la morra Que te dijo que si era virgen Anda No es cierto No es cierto Es lo primero Que se vino a la mente Banda ¡No me funen! ¡Ah! ¡No! Yo les dije que me iba a dar en la madre ¡Fiuuuun! ¡Ah! ¡Oh! ¡Perfecto! Como el Spiderman ¿Qué escucha? Está cantando la niña Aquí ¡Ey! Yo sé Es muy peligroso Niña No hagas la de Canservero ¿Eh? ¡I'm going to need you to trust me! ¡No no seas cómodo! ¡No! ¿Qué hago ahora? ¿Voy por ella? ¡Niña! ¡Niña! ¿Me saludas a Canservero? ¡Yo voy contigo! ¡Ya! ¡La fregada! ¡Wiii! ¡Piuuuu! ¿Qué fregados? ¡Banda! ¡Banda! ¿Dónde estoy? Háganle rule 34 a la muñeca cara con lengua de dinero No 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 ¡Ey! No A veces en el mundo Hay gente rara ¡Banda! ¡Banda! Yo no dije nada Yo no dije nada A ver ¿Qué fregados? Ah, esto es lo mismo de siempre Es la fregadera esta ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡A mí no! Mira Aquí Eh, por algo estaba esta fregadera aquí Y ahora para ahorrar hilo Me voy a venir por acá Por acá Ah, no Espérate Por acá ¡No manches! No estoy tan burro No estoy Ya miraron No estoy tan burro ¡No manches! Pura inteligencia Papá De puro comer Choco Crispy Game Station No Ni madres Ahí se vio muy peligroso Ahí hay una luz roja La luz roja es peligrosa Qué inteligente Mi padrino Pues claro Saqué a mi A mi bandita Que está aquí Mano roja Pero ojalá que El que me agarró la mano Es mi compa ¡Ay no! ¡Banda! Este es Doctor Octopus Doctor Octopus femenino ¡Mi muñeca! Deja mi ¡No! ¡Mi morra! ¡No te lleves a mi morra! ¡Mana! Se está llevando a mi morra Está guapa Está guapa Estoy entre elegir a la de 12 O elegir a la Mills Ya ya No sé a cuál elegir Tenemos a la niñita O a la Mills ¿Ustedes qué elegirían? Hagan encuesta ¿Qué? ¡No te lleves a la fraca! ¡No te lleves a la fraca! ¿Qué? No sé qué vamos a jugar Haganle rule a la flaca ¿Y cuál es su Instagram? Es así No sé cuál es el chiste Pero ok ¡Eh! ¡Mi manita! ¡Eh! ¡Mi manita roja! ¡No! Se la llevó ¿Se llevó a mi manita? ¡No frieguen! ¿Y ahora cómo me voy a hacer una paja Con las dos manos? Ya ni pedo pues A ver Welcome to Welcome to qué? Bienvenido ¡Uy! Este es como el Dien Day Land Sí, mira Esta fregadera no sirve Suena como que está echando un pedo ¿Y a dónde voy? ¿Para allá? ¿Al tren? ¿Al tren Maya? Bueno Les presento aquí el tren Maya Este es el que hizo AMLO Con nuestros impuestos Y con la venta de los boletos del avión Pues si está pitando de rojo Es por algo, ¿no? A ver No puedo ¡Ah! ¡Fregada! A ver ¿Qué hice? ¿Qué hice? Mira atrás de ti ¿A dónde? No sé qué está diciendo ¿Qué dijo? Que vamos a usar un juego musical Para ver mi memoria O algo así ¡No! Yo tengo buena memoria Musical memory Facilísimo Facilísimo Yo estudié con Con el Michael Jackson Ese mero Con ese güey ¿Es por aquí? Pues Pues quién sabe Pero bueno ¡Ay! ¿Por qué hay un túnel? Tenga cuidado padrino No te preocupes Este es un narcotúnel No más Mira Aquí Traficamos la merca de San Diego ¿Ya ves? Es Poppy Playtime Pero combinado Con el chapo A ver Aquí Botón Palanca Al cienazo Al cienazo ¿Ya ves? Cagaste ¿Por qué me está? Échenme porras mejor ¿No? Échenme mejor Oiga ¿Por qué son bien aguitados? ¿Son bien aguitados Ustedes? ¿Por qué no me dicen Échale ganas padrino ¿Qué hago? Molding room ¿Cómo que molding room? Sala de moldeo Algo así significa Ahora este ¡No! 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 ¿Qué pedo? ¡Ay! Algo tengo que hacer aquí ¿No? ¿Qué hago? ¡Oh! Le tenía que dejar picado Usted puede padrino ¡Gracias! Así sí Así hasta Da gusto jugar ¿Eh? Salió leche de tu tío ¡No! ¡No! ¡Nos van a bañar! Échale ganas mi amor Usted puede padrino Hermoso ¡Caya! Así sí Así sí ¡Ah! ¡Me voy a hacer una manita! Ok Bien 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 Yo cuando tu tío No pintura Y máquina ¿Cómo que no hay pintura? Pues para allá voy Pintura 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 ¿Para qué ocupamos pintura? Yo quiero mi manita así gris ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Mi pintura! Verde ¿Por qué verde? A ver ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡A la E! ¡A la E! ¿No? ¡Ah no! Ahí está ¡Ahí! ¡No! ¡La tiré! Es que soy estúpido ¿Verdad? ¡Ah! ¡Qué obvio! ¡Ay! 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 Es que no sé cómo se juega ¿A qué le pico entonces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué estúpido! ¡No! Yo No voy a decir nada Fue un accidente No se rían Ya ¿Qué pedo? Ay perdón Perdón Ya ven Es el juego Es el juego Y sus errores No soy yo Yo soy bien inteligente A ver Ahora sí Toma Listo ¡Ay! Yo cuando Mi tío Viene de visita Y estamos En mi cuarto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Ya ¿Ya? ¿Con madre? Mira Cinco manitas ¡Oh! ¡Cinco manitas! Ahora sí Me voy a hacer Una turbopaja ¿Eh? Hasta si se me desgasta Una Saco otra Y pum pum Saco otra Cambio de mano Agarramos la mano Más grande Y no hombre Van a Ya ven ¿Y ahora qué? Ay ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? What the fuck? Soy electro man ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué parpadea? No sé qué hice Pero lo hice Tremendamente bien A ver Vamos para acá Eh Oiga otros monitos De cartón Me dijo Que sabe Cuando es mi cumpleaños Baja eléctrica XB Es que ando eléctrico Mamu A ver Listo ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Para ver Sky TV? Está bueno aquí ¿Eh? ¡Oh! Aquí puedo ver porno ¿Qué? Una secuencia de colores Ajá Ok ¿Quién es Bonzo? Que Bonzo me va a matar Ok Que Bonzo se va a bajar más ¡Ay! ¡Bonzo! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¿Cómo que ese se va a bajar Y me va a matar? ¿Cómo que? ¡No! ¡No te bajes! ¡Allá quédate! ¡Chin! ¡Van la banda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Mira arriba! ¡Llame! ¡Ah! ¿Qué? No sé qué fregado está diciendo Pero me chitan ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡No! Todavía no es hora Todavía no es hora ¡Carna! ¡Gracias! Me dijo buena suerte ¡Ey! ¡Gonzo! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡No! ¡Se está bajando! ¡Blue! 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 ¡Bien! ¿Blue qué? ¡Blue! 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 ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Blue! 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 ¡Red! ¡Blue! ¡Aguántame, camar! ¡Blue! ¡Blue! ¡Red! ¡Blue! 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 ¡Red! ¡Blue! ¡Eh! ¡Ale! ¡Eh! ¡A dónde vas! ¡Ya ves! ¡Toma! ¡Ja ja! ¡Huevo! ¿Ronda 2? ¿Cómo que ronda 2? ¡Frega! ¡Yellow Red! ¡Yellow Red! ¡Green! ¡Yellow Red! ¡Yellow Red! ¡Green! ¡Blue! ¡Yellow Red! ¡Green! ¡Blue! ¡Yellow Red! ¡Y tú vete arriba! ¡Yellow Red! ¡Blue! ¡Blue! ¿Qué? ¡Yellow Red! ¡Green! ¡Blue! ¡Blue! Violet Si Toma ferro No friegue No Que? Orange Orange que? White? No Orange White Red Orange White Red Violeta Como la serie Orange White Red Violet Orange Si Orange Ay No 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 Eh Pensé que no le pegue Orange White Orange Ya Mátame Ya Llevame Ya Llevame Ya Llevame Soy un tonto Soy un tonto Ya Ya Aquí está Arráncala Arráncala Aquí está Ya Llevame 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 Ay Orange Orange Tú Vas y chingas Ya sabes quién Red Jajajajaja ¿Qué? Ron Blue 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 ¿Quién es J? Blue Ah Ah J Blue J Heart Blue J Heart Y Question Mala Madre Blue J Heart Question Y P De P Si Blue J Heart Question P Heart Si Wow ¿Cómo te quedó el ojo zorrito? No ¿Qué? No 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 Espérate No Esto ya F**k you Mira cómo te voy a ganar Ay 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 Si ¿Qué dijo? ¿Eso no fue divertido? No Para mí Si ¿Qué es? ¿Qué mamá te va a dar una parte de no sé qué pistas? Ay Qué más notas Me pueden hacer una tremenda paja tú Gracias por la nota ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me diste? Ah Play Ah Ok Son pistas Son códigos Bien Habla bien hot No es por nada Pero esta habla bien hot Me calienta Me calienta mucho Alta milf amigo ¿Ahora dónde voy? Ah Gracias Yo sabía Yo sabía que me iba a salir con una bromita Ah Si Ah Si Se le voy a poner más difícil Fíjate que me da igual Aquí se te olvidó cerrar esta puerta Vamos Por la tubería No hay pedo Si no cabe Le hacemos espacio A la verga Si A huevo Perfectísimo Izquierda ¿Quién viene? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Están instalando HBO? Escuché algo Pero no viene Play Care ¿Cómo que play Care? ¿Me aviento? ¿No me pasa nada? ¿O me ocupo colgar de algo? Nah Pues vea Así a la fregada Ah Bien 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 Ok Este Woobers Idea This was Chul Phil Hachament Management No sé qué dijo Pero Pero confío en él Un Pou Ah amigo No Me quiero llevar un Pou Por favor No me lo puedo llevar ¿Qué hay acá? Esto Ah Ok ¿Y esto pa' qué? ¿Para hacerme una turbopaja? Warning Way Capacity Reach Oh Esta fregadera no se levanta Porque está esta Madre aquí ¿No? Y tengo ¿Qué es esto? Ah Ya la aprendí Ay ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué salí volando? Hola Les juro que no es pirata Les juro que no es pirata Son cosas que pasan en los juegos ¿Por qué salí volando? ¿Qué pedo? Ah Ya 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 Ok Entonces esta fregadera La muevo pa' acá Y ¡Ay! Quito el dinosaurio ¡Ah! No, no Soy bien inteligente La agarra Ok Me la trago pa' acá Ya muevo esta fregadera Listo Ok Ahora ¡Ah! Ahí está De uña pa' acá De uña Es que soy bien inteligente Yo me sorprendo de mí mismo Ay Lo tengo que mover Lo tengo que mover Ay 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 No 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 Espérate Me imagino que ya Ya ¿No? Sí A huevo A huevo Soy muy humilde Porque yo Me voy a ir así Sin trofeos A ver Aquí Ah Esta fregadera Ahí hay Ok Hay algo Ah Este Este ¿Qué? Este Espérenme Espérenme Si me ven pensando Si me ven callado Es porque estoy pensando Esto Este no hace nada Ok Ok Esto Entonces Esto Pa' acá Ah De uña Ah Y ahora Ya sirve Ah No que no Que guapo Cuando piensa Ay Ojalá que así Me dijera A mi profe Porque a mi Mi profe Me dice Me dice Nomás Así de Como el residente Me dice Mi profe Eres un pendejo Bobolón Pendejo mentiroso Así me dice Mi profe Así me dice Ojalá que Cuidado Cuidado Con esa fregadera No me gusta Que me mojen Soy otaku Ok Pa' acá ¿Por qué ponen Una silla? Ay Esta fregadera ¿Cómo la quito? ¿Cómo la quito? Ay Ya Ahí está Ay La silla me cuesta más trabajo Que todo el juego Quítate No friegues Ay Ya Perdón ¿Cómo es que una silla Me hace más complicado El juego Que las puzles Y las rompecabezas? Se pasan ¿Verdad? Se pasan Ya tengo una pista ¿Ahora qué? ¿Qué reto sigue? Vieja Este PD Ya pasé Tu primer reto ¿Cuál sigue? ¿Ahora qué hago? La palanca esta ¿No? Ok Ya Con madre ¿Qué dice? Acá ¿No? Wack A woogie No manches No manches Este es el vato Que me encontré En el juego Del uno El azul ¿Otra vez este men? No No Quiere Ah Quiere segundo round ¿Eh? Nos vamos a ver la madre Ya valió Ya valió madres aquí ¿Verdad? Esto va a valer madres Tiene toda la pinta De que me van a dar Bien duro A ver Pongan porno No es cierto No es cierto Wack a woogie Que un test para mis reacciones Este Que van a salir madres de ahí Que un huggie wuggie va a salir de ahí Del hoyo Ok Que le tengo que pegar Y listo A ver pues ¿Qué? ¿Cómo así? Ya está la predicción Voten Voten Manda Que no sé qué dijo Pero que Voy a hacer esto Que me divierta Ahora sí lo entendí ¡Ay! Me apagó las luces ¿Y cómo juego? ¡Eh! Lo escucho Lo escucho ¿Hola? ¿Amigo? ¿Están los túneles? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te miré, cerdo! ¿Dónde hay otro? Para darle en su madre también ¿Puedo? ¡Eh! ¡Se escuchan varios! ¿Ese es verde? ¿Por qué ese es verde? ¿Por marihuana o algo así? ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Hay varios! ¡Hay varios! ¡Vale! ¡Madres! ¡Vale! ¡Madres! ¡No! 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 ¿Qué pasa si no le doy? ¡Ahí va uno! ¡Ey! ¡Ya caí de sale! ¡Ya caí de sale! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ey! 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 ¡Regrésese! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡Toma! ¡No! ¡En la madre! ¡Toma! ¡Ya la fregada! ¡Ya me voy a morir! ¿Verdad? Hay uno por ahí que no lo he visto y que me va a dar en la madre a mí ¿Cuántos son? ¡La fregada! ¡Regrésate tú! ¡Cara! ¡Ira! ¡Te estoy viendo, carnal! ¡Te estoy viendo! ¡Qué escu... ¡Ay! 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 ¡Ese estuvo cerca! ¡Pero no me alcanza! ¡Aquí vole! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Yo saliendo del anexo! ¡Árale! ¡A la fregada! ¡Ay! 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 ¡Regrésate, carnal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú también! Y este... ¡Aquí hay otro! ¡Ay! ¡Ya le di! ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con madre! ¡Con madre! ¡Con madre! ¡Toy... ¡A 100! ¡Estamos de 100! ¡Estamos de 100! ¡Les estoy dando a todos bien duro! ¡Todos contra mí! ¡Todos ustedes contra mí solito! ¡Me la van a pellizcar! ¡Fiu! 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 ¡Ay! 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 ¡Regrésate tú! ¡A la fregada! ¡A la fregada también! ¡El rojo no hace ruido! ¡Si algo aprendí es que el rojo no hace ruido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya valió madre! ¡Ay! 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 ¡Regrésate! 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 ¡Ay! ¡Tú también! ¡No! ¡No! ¡Aguante carnalitos! ¡Están teniendo muchos hijos todos! ¡Ay! 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 ¡Aguanta! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ya se descontroló este pedo! ¡Pero lo hice! ¡Lo hice! ¡Como te quedó el ojo! ¿Qué? ¿Qué me dijo? Me la rifé, me la rifé este pedo Me la rifé bien bonito Y eso no me lo puedes negar ¿Y ahora dónde? ¿Para acá? ¿Aquí una...? No, acá no, ¿verdad? Acá, acá creo que aquí ¡Ah! ¡Una nota! Otra pista Ok, bien Ya tengo otra pista Ahora tengo los colores ¡Bien! ¡Gracias! Dice que es solo un juego para jugar Que es tan triste Que esperaba que me quedara aquí para siempre ¡No, no! Ni que fuera instalación de Warzone Procede a reírse A ver Ya me voy a la fregada de aquí Este... Por acá Bien, todos bien Aquí ¡Ah! ¡Ah! Ok ¡Vámonos! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Casi me mato ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Manda! ¿Cómo le hago aquí ya? ¡No! Perfecto Ok ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pro! ¡Gracias! Yo sí soy bien bueno en estas fregaderas ¿Qué escuchan? ¿Qué es eso? ¿Son gatos teniendo coito en la noche? Esto parece un backroom, manda ¿Aquí me van a dar bien duro? En los backrooms Yo me acuerdo del juego del hotel del Shrek Me dieron bien duro en un backroom ¿Para acá? Pues me voy pa' acá ¿Pa' aquí? ¿Me agacho? ¿No? ¿Entonces qué fregados hago? ¿Desde acá? ¿Aquí, no? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¡Recuerdo de Vietnam! ¡Recuerdo de... ¡Ay! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ey! ¡Ahora es rosa! ¿Se cambió de género o algo así? ¡Ey, amigo! No 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 Me va ¡Llégale! Me mandó la de Tori diciéndole ¡Llégale! ¡Ah, se va! ¡Se va! ¡Este es buen pedo! ¡Córrele, padrino! ¿Por qué? ¡Corre! ¡Este es buen pedo! ¿O quiere que me meta con él? ¿Me meto con él? ¿Hola? Amigo ¡Bro! ¿Me va a salir por aquí, verdad? Estoy seguro Lo estoy escuchando ¡Voy a correr! Mejor ¿Qué? ¿Barry? ¿Cómo que barry? ¿Barry qué? ¿Barry qué? ¿Barry qué? ¿Barry qué? ¡Ah! ¿Qué freg... ¡Ah! Eh... Ok, creo que entendí ¡A ver! ¡A la fregada! ¡Speed run! ¡Pyun! Ok 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 Y ya ¿Y ya lo hice? ¿Sí? ¡Ah! Ok 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 Ya 3000 de IQ Bien inteligente ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Vamos barry! ¡Te recordaré como un héroe! ¡Ve! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! Oigan, pero ¿y el monito rosa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Qué pro! ¡Gracias! Todos pónganme qué pro Quiero que todos me halaguen tremendamente Que me la dejen seca Porque soy un alto capo El más capito ¿Y ahora qué? Aquí hay otro narcotúnel a la fregada ¡Ah! Pero ya tengo la nota Ya me puedo ir Sí es cierto, sí es cierto Sí, ¿no? Ya, con madre Ya me voy a mi casa A ver Aquí está Sí, perfecto, papá Perfecto Esta es la última palanca Es el último juego A Wilson Me dijo que soy muy bueno Sí, sí soy muy bueno Que una última vez no sé qué Que la veo en la Gamestation ¿Dónde es eso? ¡Oh! Este Pues ya que Vamos a visitarla Ah Con las dos manos Ya, ahí está Listo Ya ven Les dije que ocupaba Las dos manos Para hacerme una paja Este es el último ¿No? ¿Ya? ¿Qué pedo? ¿Qué escucha? No, ya me voy a la fregada Este Creo que ya lo voy a pasar Porque es la última estación Al menos De que yo Todo imbécil Me atona en una parte Que no creo Vamos a la fregada Por el último Este va a ser el último Esta madre va a ser el último Esta madre parece un dildo Este me va a dar bien duro ¿Ya valió madre? ¿Hola? No Ya valió madre Esta fregadera Definitivamente esta fregadera Sí Este maldito Puck Me va a dar bien duro Venga tu madre Y habla como mafioso De De 40 años Como que ya tiene Sus pedos mentales A ver ¿Qué pedo aquí? ¡Ah! 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 En la fregada Aquí No estoy tonto No estoy tonto ¡Ja! Moños ¡Ah, moños! Ya ¡Uh! Se escuchan unas patitas ¿Eh? Escuchan unas patitas Ya vino este wey ¿Verdad? Ya vino el que me va a dar bien duro Estoy seguro ¿Hola? ¡Puck! ¿Estás aquí Puck? ¡Puck cesa! Es que lo escucho Me da ansiedad ¡Ayúdenme! ¿Hola? ¿Qué pasa? Playtime ¿Qué? Estatua Cuando las luces se apagan Puedes moverte Pero si se prenden No puedes moverte ¡Ah! Es como el juego del calamar ¡Facilito! Que Puckupul Me mataron No sé qué fregados ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ay! Me va a asustar ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡No lo había visto! ¿Qué pasa, mi Puck cesa? ¿Tú me vas a corretear? Que está muy triste Se llama Mommy Mommy está muy triste ¡Corre, padrino! Que Mommy no quiere morir sola Ok, Mommy Le voy a hablar en inglés Para que me entienda la morra ¿Ok? Ok, Mommy I love your fucking pussy Ya me entendió Ya me entendió ¿Ok? Le dije que ahorita me la va a pelar Es lo que le dije ¡Ey! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ya viene la Puck cesa! No me tengo que mover Pero también me va a alcanzar Si no me muevo ¿No? ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene la Puck cesa! ¡Viene la Puck cesa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Anda! ¡Me va a dar ansiedad! ¿Qué fregados? No No Ah, es por allá ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ah, por aquí Por aquí No, por aquí ¡Ah! Ok, ok, ok Ah, ah ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué pasa Puck? ¡Alcánzame! ¡Ven! ¡Ven Puck! ¡Venga Che! ¡Venga Che! ¡Cxxxxxxxx! ¡Ah! ¡Re tiernito! Padrino ¡Córrale! Pues, pues ¡Corniera! ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde viene el maldito Puck? ¡De la madre! ¡Ya me lo me alcanza! ¡Y a dos! ¡Ah! ¡Rat! ¡Mmm! ¡Pero no prendan la luz a cada rato! ¡Parece colonia de infonavit! ¡A cada rato cortan la luz! ¡Y cada rato regresan a la luz! ¡Ya ven! ¿A dónde me voy? ¡Easy! ¡Hard! ¡Medium! ¡Al difícil! ¡Me voy al difícil! ¡El camino difícil siempre es el mejor! ¡A la fregada! 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 ¿Dónde viene el maldito Puck? ¿Dónde viene el maldito Puck? ¡Está en el hoyo conmigo! ¡Ahí viene! ¡Manda! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está dando ansiedad! ¡No! ¡Quería agarrar el juguete! ¡Perdón! ¡Le piqué a agarrar el juguete y me morí! ¡Ok! 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 ¡Apágate rápido! ¡Apágate! ¡Bien! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Me distraíste! ¡No lo voy a agarrar! ¡Tal vez sí lo voy a agarrar! ¡A la fregada! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Oh, qué bien! ¡Ay! ¡No friegues! ¡Como que no era para acá! ¡Me cago en la madre! ¡Pérate Puckseso! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Derecha! ¡Ay! 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 Tranquilito! ¡Despacito! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya voy a llegar! ¡Ya! ¡Dime que este es el final! ¡Sí! ¡Ay! ¡Todavía falta eso! ¡Es un montón! ¡Jeje! ¡Alcánzame! ¡Maldito cerdo! ¿Dónde viene el Puck? ¡Ajá! ¡Apenas viene saliendo! ¡Alcánzame, imbécil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Creo que sí llego! ¡Quién sabe dónde me venga el maldito Puck! ¡Pero ya me la pellizcó! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Dónde viene? ¡Ja! ¡Ya te gané, imbécil! ¡A Wilson! ¿Qué pasó, mi Puck César? ¡Ay! ¡Ya tu madre! ¡Me estoy bugeando! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ja! ¡Este vato ya se quedó allá! ¡Íralo! ¡Jugaremos en el bosque! ¡Mientras el lobo no está! ¡Ya se quedó! ¡Qué freg... ¡Va! No era para acá, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿A dónde voy? ¡Banda! ¡Banda! ¡¿Dónde voy?! ¡No, ma! ¡No! ¡Ay! ¡No friegues! ¡Esperate, Puck! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Era del otro lado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérame Puck! ¡Espérame Puckcito! ¡Espérame mi Pucksesa! ¡Ahí te ves! ¡Wiii! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Estuvo cerca! ¡Pero me la rifé! ¿Y por qué sigo escuchando las patitas? ¡El juego ha terminado! ¡Sí! ¡Ya terminó! ¡Bye vieja estépide! ¡Wii! ¡Pinky Promise! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que de Pinky Promise? Que me iba a dar... ¡Qué mamá del juego! Que... Que el juego es difícil y no sé qué fregado pero no sé qué me... ¡Sí! ¡Sí! ¡Bye! ¡Ya luego hablamos! ¡Ay! ¡No sé qué tanto dices! ¡Estás hablando mucho English y yo no speak English! ¡Wii! ¡Ay! ¡Wii! ¡Ay! ¡Qué pro! ¿Se enojó porque me fui? ¡Oh! ¡Ira! ¡Esta morra tiene esposo! ¡Y un bebé! ¡Ah! Pues que ojalá que tu papá... Que digo, ojalá que tu bebé nazca sin patitas, ¿eh? Porque ya me tienes bien estresado este pd ¡Ay! ¿Ya miraron? ¡Tiene amante! ¡Sí! Me es infiel Me es infiel ¿Para acá? Sí, a huevo Ok Pero aquí ocupo ¡Impulso! ¡Ay! ¡A la fregada! Me estoy dando bien duro ¡Aquí! ¡Peligro! Confiesa No sé qué dice pero voy a entrar ¡Wii! Y aquí arriba Sí, sí Ya mire Ya mire ¡Gracias! Ok ¿Para acá? No, para acá no Para arriba Para arriba Water Water ¿Qué? ¿Qué es? ¿Agua? Rotate top 90 grados Rotate button 90 grados Eh ¡Oh! Ahí, ¿no? ¿Aquí, no? ¿Lo hice bien? Sí Pe Eh Eh Aguizo 3000 LQ No me digas que ahora me va a salir este furro porque me parto la ¿Qué es eso? ¡Meow! 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 ¡Pas! Qué bonitos son los furros ¿No? ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué hice? ¡Ah! Cambié la dirección A ver Ahí se están cayendo ¡Ah! Creo Que tengo que hacer que no se caigan ¿No? ¡Ah! Ok, ok, ok En el último instante Ok, bien Bien ¿Y ya? ¿Ya con este? Totalmente bien ¿No? Pues quién sabe Pero me voy a llevar uno A ver Y ahora para Para allá Allá Porque allá Hay un escáner De monitos ¿Qué fregados? Escucha bien fuerte Ya, ¿no? ¿Ya se abrió? Fácil 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora ¿A dónde voy? Ah, era Ahí hay un túnel A ver Era para acá, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Ok 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 Esto hace algo Ah, aquí tengo que Traer energía Ok ¡Uy! No me caí No voy a partir la madre ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque me voy a decepcionar Y ahora Ok Ok Este no hace nada Y ahora Deja pienso Esto es para algo Aquí No sé si lo voy a hacer bien ¡Ay! Vale ¡Ay! Vale ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! ¡Oh! No sé cómo no me morí Pero estoy con madre Aquí colgado ¡Wii! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ayuda! ¡Ayuda! 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 Ok, ok Ok Ok, ok, con vuelo, ¿no? Creo que puedo Y volar Me cago en la madre Ok, ok, ok Alto, capo No Es que lo tengo que hacer Rápido Ok, ok, ok Ay, 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 ay No, 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 no Me cago en la madre Ay Ay Ok Vientos, vientos Vale, madre, vale Madre, viva Jesucristo, viva Jesucristo Jesucristo, rey Jesucristo Mi único rey Ay Ok El Spiderman El Spiderman Sé que puedo volar Ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto 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 Y Esto Eso me costó Más Que todo el juego Pero estoy bien Yo lo sabía, padrino No es cierto No tenía Fermi Nadie tuvo Fermi La verdad Estoy bien imbécil Por tardar media hora aquí ¿Qué abrí? ¿Qué fregados abrí? Banda, ¿qué fregados abrí? ¿Qué hice? ¿Qué puerta abrí? No sé qué hice ¿Habría algo acá? Tanto desmadre Ya me van a dar bien duro Uy, ok Uy, usted nunca me decepciona, padrino Yo me decepciono de mí mismo Que no te decepciona a ti No sería un problema A ver, ok Vale ¡Aaah! ¡Los doce! ¡Qué pedo! ¡Sáquenme! ¿Qué pedo con el Dr. Octopus? ¿Por qué ahora es rosa? El Spider-Verse se puso bien raro ¿Y por qué tiene unos dedotes? ¿Quién? ¡Nine! ¡Nine! ¡Ah, está contando! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás contando? Cuenta regresiva como el de Grefo ¿Qué pedo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Aaah! 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 No sé para dónde voy Pero creo que lo estoy haciendo bien ¿No? ¿Por qué estaba con...? ¡Ah! ¿No me está siguiendo? ¿No, verdad? ¡Ay! ¡Nomás me quería meter un sustito! ¡Juuh! ¡Uy! ¡Se lo va a violar! No creo Ya no me hizo nada No me hizo nada Tranquilo ¡No worry my perro! ¡Ya me salvé! ¡I'm happy! ¡Ya me superé! ¿Y este Narcu-Túnel está con madre? ¿Eh? ¿Aquí, aquí trabaja el Chapo? O algo así Palanca Ah, no Ah, no, 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 no La última vez que estuve en uno de estos Me dieron Espérate, voy a agarrar este Este dildo y ya, me aviento Ok Oigan, pero ¿Y la morra? ¿Y la morra? Salía de emergencia Ah, esto, aquí ya voy a terminar el juego, ¿no? Ok Fácil, ¿no? Ya valió verga, señor barriga Tranquila, amiga, todo está bien Perres, TPD Esto no me da confianza Porque crujió Banda, ¿dónde estoy? Estoy en Nueva York Se me hace, aquí es el metro de Nueva York Aquí hay puro Drogadicto, ¿no? ¿Qué es esto qué? ¿Y acá qué hay? ¡Ah! Yo no soy ingeniero industrial ¿Por qué me ponen a mí a hacer estas fregaderas? Uno rojo Uno rojo Dice como chango A ver, uno rojo Dos azul Tres verde Y... Y cuatro, pues... Uno rojo Dos azul Tres verde Y cuatro, pues, amarillo, ¿no? Uno rojo Tres verde Ay, qué estúpido Dije uno rojo Y luego dije tres verde Y no Era uno O sea, va el uno Y después va el dos No va el tres Ay, no No, 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 no Banda, nadie me escuchó decir eso Olvide lo que acaba de pasar Uno rojo Dos azul Tres verde Y cuatro amarillos Bien Bien Nadie recordará que me equivoqué estúpidamente en este juego, ¿ok? ¿Qué pasó con esas cuentas, padrino? Ya te dije Nadie Nadie aquí Se dio cuenta de esto, ¿ok? Yo no Yo no quiero pasar por ahí Pero como soy bien traeja Lo voy a pasar por aquí, ¿ok? A ver ¿Y aquí para dónde, ok? Ay, pues, a ver Esto pare... ¡Manda! ¿Qué? Ay, 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 ay ¿Qué pasa si me subo aquí? ¿Funciona? ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¡Troleada! ¡Troleada! ¿Lo hice? ¿O lo bugué? ¿Lo bugué? ¿Lo bugué? No sé si lo hice bien ¿Lo bugué? ¿Si era por aquí? ¿Lo hice bien? ¿Pero y ahora? ¿Me... Ah, no me podía salir por aquí? ¿Por qué estaba tapado? ¡Oh! ¡No, hombre! Tienes suerte de que soy el hombre ayer Y me puedo trepar, ¿eh? Ok, la pude esquivar entonces ¡Perfecto! La sangre de Cristo tiene poder ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Que sí! Le hice tremenda bromita a la morra esa, ¿no? ¡Vámonos! ¿Qué fue? ¿Qué dice? Main Garnabed Damaged Beyond Repair Please Replace ASAP Que repare No sé qué fregados que va aquí Ah, para aquí Sí, ¿no? ¿Y esto qué hace? ¡Oh! ¡Sí, quema! ¡Sí, quema! ¿Qué es esto? Don't not block ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Y este va aquí? No ¡Ah! Ok Ok, 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 ok Oigan, ¿me puedo quemar yo? Repara la máquina con el horno Ok Pero ¿me puedo quemar yo? Así como los judíos Estoy preparado ¡Ah! Entonces Reparo Me imagino Ok, esto va acá Esto va acá Y Ya funciona Esta fregadera Sí, ¿no? ¿Ya la hice? ¿Ya la hice? Sí Funcionó Sí, no Ese ruido Es que funcionó ¡Ah! Ya quedó bien Cocido Ya ven Cocinando Cool Ok Y ahora esto ya va aquí Y ahora Ya me voy a la fregada Ya me voy a la fregada ¡Ah! Ya ven Ok Y ya lo pasé, ¿no? Ya vámonos de aquí ¡Ay no! ¡Ah! Mommy 6 Fire Que mommy Está hot Eso dice Mommy Es cierto que andas hot ¡Ah! Ven pues, ven ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Prendete! ¡Prendete la fregada! ¡Ay! ¡No caben! ¡Aquí no caben! ¡Aquí no caben las morras! ¡Ay! Pero yo no me quemo Lo hice ¡Ay, no! Eh Ahora Y ahora Ya me voy para allá, ¿no? Ok Bien Ahora voy para acá Este Esto Y ya, ¿no? ¡Ay! ¡Otra vez tú! ¡Ay! ¡Aguántame! ¡No ha pasado ni un minuto, carnal! ¡No ha pasado ni un minuto! ¡Dante chance! ¡Ay, ay, ay! ¡Dante chance de respirar! ¡Oye! ¡Uno bien estresado de la chamba! ¡Uno bien estresado! ¡Toma mi mano! ¡Ven! ¡Vamos a pasar de ese mes! ¡Bien! ¡Berry good! ¡Berry good! ¡Berry good! ¡Berry good! ¡Ay, te ves! ¡Fuego! ¡Ajá! ¿Y ahora pa' dónde? ¿Y ahora pa' dónde? ¿Y ahora pa'...? No era para allá, ¿verdad? Me mando una historia diciéndole ¡Légale! ¡Cuando quiera que te dé tus... ¡Aaah! ¡Chócalas! ¡Bien! Este... ¡Aca! ¡Acá ya te ves! ¡Toma! ¡Wii! ¡No! ¡Ok! 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 ¡Alto capo! ¡Alto capo! ¡Soy el mascapito! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí es donde voy a valer cabezas y no me cuido! ¡Bajay! ¡Siu! ¡Como el rayo McQueen! ¡Soy un flacherco virgolini! ¡Me carro más veloz! ¡Y a dónde! ¡Ah! 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 ¡Para acá! ¡Ábrete sésamo! ¡Ah! ¡Bien! ¿Qué te pasó? ¡Perreste pede! ¡No te... ¡Manos te faltaron! ¡Para pelarme todo esto! ¡Uy! ¡Mientos! ¡Berry good! ¿No? Bastante facilito El techo ya se está cayendo Ocupamos reparación Ok ¿Qué pedo? ¡Ay no! ¡Ábrete sésamo! ¡Ahí viene esa madre que parece una araña! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te atoraste! ¡Te irás mejor en el bote! ¡Maldita mommy! ¡La estoy anexando banda! ¡La estoy anexando! ¡Órale! ¡Mámele! ¡Mámele ahí! ¡Ah! ¡Antes de que te vayas! ¡Toma! Así le hicieron a mi tío a los municipales una vez allá por el 2010 ¿Y esa arañita? ¡Banda! ¡No me gustan las arañas! ¡Ya! ¡Bye! ¿Cómo que bye? ¡Despídete bien! ¡Ya me voy! ¡Ya lo pasé! ¡Hey! ¡I do it! ¡I do it! ¡Hey guys! ¡La Caroline! ¡Si es! ¡I do it! ¡I do it! ¡Sí! ¿No? ¿Lo hice? ¿Lo pasé? ¿Ya me voy del anexo? Capítulo... ¡Ah! ¡Una cinta! ¿La pongo? ¡Pero no hay tele! ¿Qué? Experimento 1006 Experimento 1006 No sé qué está diciendo Ustedes talúscanse solos porque yo no hablo en inglés nomás sé que hay una mano ahí que parece una araña Pues no se entendí ni madres ya Así me voy a ir sin entenderte Es que ¿Por qué no traducen el juego? Que haya una voz en español que me diga ¡Oh ya tío! Hay una araña que te va a violar Entonces tienes que esconderte de esa araña chaval Así Algo así Ya lo acabaste padrino ¿Ya lo acabé? ¡Ah Wilson! Es que soy bien bueno ¿No? Ok ¡Ah! ¡Ey! ¡Mi morrita! ¡Venga che pa' acá! ¡Ay! ¡Tatuvio menta! Ya tengo las tres notas ¿No? ¡Ay! ¡Ya huevo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos a nabel tumbada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué habla así? ¿Qué tienes? Aquí es cuando la morra me dice ¡Nada! Pero si tiene algo ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Qué me dijo? ¡Cabo con esto! ¿Y ahora qué? ¡Qué fregados! ¡Ya me voy! ¡Ya! ¿Ya me voy pa' acá? ¿O tengo que irme al tren? No entendí Pero esto se iluminó Yo creo que voy pa' acá ¿No? ¡Es un tobogán! Pues bastante easy ¡Ah! Ok Ahora el trenecito Que parece Parece virolo ¡Gíralo! Es Tomás Es el Tomás Banda El de la canción Tomás ¡Uh! Tomás Ok Y ahora Es esto Ya Esto ya está bien Ahora el color El color ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ah! 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 ¿Y los números ¿Cómo los cambio? ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! No manches Si yo Por algo me dicen Albert Einstein Soy el Albertano Einstein Y ahora sí ya Ya me voy ¿No? ¡Ah! ¡Chun! ¡Chun! ¡Que chille! ¡Agarrense banda! ¡Súbanse conmigo! Soy el camionero Estoy orgullosa Padrino ¡Gracias! Me acabo de rifar Bien bonito Todos Pónganme ¿A dónde quieren Que los lleve? ¡Al centro! ¡Chun! ¡Chun! ¡Vamos al Hong Kong! ¡Ábranse! ¡Ábranse! ¡Chun! ¡Chun! ¿A dónde los llevo? Al anexo Más cercano Ok Ok Amigazo Ahorita te llevo Al anexo Más cercano No te preocupes Me está diciendo Que nunca me va a dejar ir Porque nunca me ha conocido A nadie como yo No sabía No sabía Nunca confíen en las minitas Todas son bien mentirosas ¡Manda! ¡Ayúdenme! ¡Me va a llevar mi polola! ¡Manda! ¡Yo no me quiero casar todavía! ¡Soy muy joven! ¿Qué le dije padrino? Pues oye Yo no sabía No 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 Manda Ya no me va a dejar ir la morra Me va a hacer una marre Alguna fregadera Sí Ya me va a tener para ella Toda su vida Mira tu madre Ojo Está avanzando rápido Como los trenes de Japón Así avanzan los trenes de Japón Manda Mira In a tu roña ¿Qué pasa? ¿Por qué está parpadeando? Ah La palanca Que caiga en la palanca ¡Ay! ¡Ay! ¡Hombre araña! ¡Stop the train! ¿Y cómo lo paro? ¡Cómo lo paro? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Manda! ¡Hombre araña! ¿Dónde está su hombre araña? ¡Hombre! ¡Allega! ¡Hombre araña! ¡Sálvanos! ¡Ay! 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 ¡Hombre araña! ¡No manches! ¡Ya me fregué el tren! Pero estoy bien ¿No? ¡Play care! ¿Cómo que play care? Todo por el celular ¡Perdón! Andaba en el vicio ¡Oh! ¡Pasado! ¡Facilito! ¿No? ¡Facilisisísimo! ¡Lo hice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!